Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor Que no existe nada afuera de tu perfecto amor En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición por todas partes Lo puedo sentir, enamorado estoy, de ti es mi corazón Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor Que no existe nada afuera de tu perfecto amor Cuando saben que no existe nada afuera de tu amor Quiero gritarlo Quiero gritarlo Gracias.